El resto soy yo Soy lo que quedo En esta canción Por tu estúpida ironía El juego acabó Dejaste en mí Desastre sin fin Por tu estúpida ironía Y ahora estoy Tranquilo La cadena se rompió Y ahora estoy Tranquilo La cadena se rompió Y el resto soy yo La cadena se rompió No hay más control Soy libre al fin El juego acabó No hay más control Y caíste a la cornisa Tranquilo Tranquilo La cadena se rompió Tranquilo Tranquilo La cadena se rompió 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 Tímfires